Yo no tengo la verdad De que pienses que estoy fácil, loca Que equivocas estás Ya verás cuando me pienses a extrañar Llorando, verás One way you win, one way you win Is she her that I hope to find Five third goals every day Tell me what are you trying to say Anders heb ik iedere keer zo hooggegen Gaat het zo Ze zegt het Ze is geconcentreerd 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 De carácter He'll never meet your mind Llorando ¡Gracias! Sailing home, across the ocean, sailing home, we're going to be free, down below, the cruising ocean, to divide the violence of the sea. Sailing— Sailing on— Sailing on— Sailing on— ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios!